de alcoholemia a quien conducía el vehículo que se accidentó en el trópico de Cochabamba en el accidente que murieron dos efectivos de humopar y una mujer. 1.6 grado alcohólico en la sangre del conductor. Tras el accidente registrado en el trópico de Cochabamba, donde un vehículo se volcó y cayó un canal de agua, ocasionando la muerte de dos personas y una persona civil, Tránsito informa que el conductor se encontraba con 1.6 de grado alcohólico. Hemos recibido el reporte de tránsito del trópico, lamentablemente nos ha hecho conocer el reporte del laboratorio y el laboratorio señala 1.6 gramos de alcohol en la sangre, lo que significa embriaguez médico legal. Lamentablemente es uno de los factores por los cuales se ha producido el hecho de tránsito. Hemos recibido principalmente del conductor, el trabajo que tenemos que hacer nosotros es orientado al conductor del vehículo, al responsable que está conduciendo motorizado y como consecuencia de ello hemos recibido ese reporte del laboratorio de que él estaba bajo influencia alcohólica, lamentablemente en el momento que se ha suscitado el hecho de tránsito. El hecho de tránsito se ha suscitado en Ibir Garzama como consecuencia de los fenómenos que estamos investigando. El conductor pierde el control del motorizado, se sale de la vía, se encuneta, lamentablemente una posa en el lugar, hay un vuelco de campana del vehículo, el vehículo está lleno.